Si, digo lo mismo. Hay demasiados juegos de Real Steel en este preciso momento, y no dudo que lleguen más ediciones futuras, porque si, todos sabemos que Real Steel es la joya enterrada, es el Atom de los videojuegos, pero, ¿qué quiero decir con el Atom de los videojuegos? El punto es que, como vimos en la película de gigantes de acero, Atom es un robot con un potencial enorme, todos creen que es basura porque es demasiado antiguo y lo de ahora son otros robots con mayor fuerza y mayor resistencia, incluso más estéticos. Sabemos de sobra que Real Steel es el Atom de los videojuegos, pero, ¿cuál es el Atom de los videojuegos de Real Steel específicamente? Hoy voy a hablarte de esa joya enterrada que pocas personas hoy en día tienen la capacidad de jugar y la capacidad de presumir, que ese juego está en sus manos ahora mismo. Real Steel, es un videojuego producido por Dix, es una empresa desarrolladora de videojuegos japonesa con sede en Osaka, la ciudad más grande de todo Japón. Fue fundada el 26 de febrero de 1993 por Yuki Nori Taniguchi. Volviendo al videojuego, Real Steel, es un videojuego basado en la película de Real Steel, Gigantes de Acero, o Acero Puro. Donde Charlie, el protagonista de la película se dedica a construir robots que compiten en peleas callejeras ilegales. Su vida está llena de fracasos y caídas, hasta que se reencuentra con su hijo Max, que le devolvió la ilusión y el deseo de competir y convertirse de nuevo en aspirante al campeonato mundial. El jugador puede personalizar máximamente a todos sus robots y demás elementos técnicos, seleccionando cuidadosamente con qué partes construirlo. El juego fue lanzado el 12 de octubre del 2011, en Estados Unidos y en Japón y ahora mismo está cumpliendo su aniversario número 12. El jugador tiene la posibilidad de comprar piezas en la tienda del juego para hacer que su robot fuera más fuerte. Se pueden personalizar desde la cabeza, torso, piernas, brazo izquierdo, brazo derecho, puño izquierdo y puño derecho, hasta el núcleo del robot, como generador, placa base y fluido hidráulico. En el juego, cada robot puede equiparse con 4 movimientos tecnológicos, para destruir a tu robot, activar cinemáticas únicas de cada movimiento, y 4 acciones de burla, las cuales, puedes usar cuando tu oponente esté en el suelo. Los movimientos se pueden comprar en la tienda del juego, con dólares los cuales ganas jugando. El daño que sufría el robot de los jugadores, tenía que ser reparado al final de cada round cuando ambos contrincantes, vayan a sus esquinas y este mantenimiento era gratuito, sin embargo, al final de cada partida, tenías que repararlo o perdía gran parte de su puntaje original, para esto, tenías que usar real steel cash, o también, kits de reparación para restaurar a tu robot rápidamente. Se pueden comprar nuevas piezas de robots, movimientos tecnológicos, kits de reparación y otros contenidos en la tienda del juego. Hay dos áreas en la tienda, como el taller de reparación y el contenido descargable. Para comprar piezas y movimientos, tenías que ir a la tienda de ensamblaje, pero para comprar el contenido descargable, se necesitaba dinero en efectivo real, pero también se podía usar Microsoft Points para comprarlo. El dinero virtual, es decir, el dinero que usabas para comprar piezas del juego, también se podía comprar mediante Microsoft Points o alguna tarjeta de regalo de Xbox o Playstation. En el modo para un jugador, los robots construidos por los jugadores, deben luchar contra varios jefes finales diferentes, con el objetivo de derrotar a sus, y convertirse en el campeón de la World Robot Boxing. Este modo se divide en dos ligas, el inframundo y World Robot Boxing. Cada liga se subdivide a su vez en varios niveles de clasificación, y cada nivel está encabezado por un robot diferente de la película. Cada vez que el jugador derrotará a un jefe final, podría luchar en el siguiente nivel superior. A medida que el robot del jugador lucha, su cabeza, brazos y otros elementos externos sufrirán daños. A medida que las piezas sufran daños, será cada vez más difícil ganar a menos que el jugador vaya al modo de ensamblaje y haga reparaciones de vez en cuando. El jugador también tendrá que renovar constantemente su robot con nuevas piezas, si quiere competir con algunos de los robots de nivel superior. El juego tiene 100 millones de combinaciones diferentes, por lo que puedes hacer que tus robots siempre se miren tanto estéticos, como fuertes al mismo tiempo. En el modo multijugador sin conexión, el jugador podrá luchar contra un amigo localmente usando una sola consola, además de poder usar todos los robots que has armado a lo largo del tiempo, y el jugador también puede controlar los robots de la película. Además, que puedes crear batallas haciendo que los robots personalizados se enfrenten a los robots de la película, haciendo una batalla épica a manera de una teoría o un what if. En el modo multijugador en línea, el usuario puede usar sus robots personalizados que has creado a lo largo de todo el juego, para luchar contra otros robots personalizados de otros usuarios alrededor de todo el mundo. Ojo, los robots que aparecen en la película no aparecen en el modo de multijugador en línea, obligatoriamente tienes que usar los robots que tú mismo has creado. Ganar partidas multijugador en línea hará que el jugador gane dinero en el juego. El jugador podía introducir sus robots personalizados en World Robot Boxing Inframundo, aparte de competir por dinero del juego como en la película. Por otro lado, los robots sufrirán daños después de una batalla difícil, o siendo derrotado. La clave de los jugadores para ganar es hacer reparaciones constantemente y agregar nuevas mejoras de piezas, para mantener a su robot como el campeón definitivo. Jugando en línea, antes, cada que derrotabas a los jugadores, te daban puntos de clasificación, los cuales se utilizan para determinar el puesto de la tabla de clasificación. Hay tres tablas de clasificación en el modo en línea. Clasificación semanal, clasificación total y clasificación de amigos. El juego salió en las plataformas de Xbox y PlayStation, siendo compatible solamente para Xbox 360 y para PlayStation 3. Actualmente, no hay rastro a alguno de los juegos en las tiendas digitales y no se puede comprar en alguna tienda de forma física, debido a que nunca salió físicamente, solamente para comprar y descargar en digital. Sigue habiendo demasiadas formas de jugar el real estilo de consolas para Xbox y para PlayStation 3, solamente ten en cuenta que tienes que tener una consola modificada para soportar software pirata, por ejemplo, para instalarlo en PlayStation 3 necesitas un archivo PKG, y también los archivos necesarios para los DLC y el juego base, porque si no, te mandará a la versión de prueba, la cual tienen todos los robots principales de la película, excepto Twin Cities y sus... Nota. Los archivos base y los DLC, son muy difíciles de conseguir y raramente se pueden ver hoy en día. Por otra parte, la versión de Xbox 360 se puede encontrar hoy en día, pero, por los que preguntan si se puede correr de manera nativa en un Xbox, la respuesta es que sí, pero necesitas tener los archivos originales del juego sin modificar, y es la misma historia que con la versión de PlayStation, son muy difíciles de encontrar. Pero, no se decepcionen, para los que quieren jugarlo hoy en día, se puede, y es más fácil de lo que piensan, y es por medio de la emulación de Xbox 360, más exactamente, mediante el emulador de Xenia, y lo mejor es que puedes jugar el juego completo con todos los DLC, incluyendo hasta los más difíciles de conseguir, pero eso sí, solamente está para PC, y por el momento, todavía no se puede dar con la versión nativa de Xbox y PlayStation. Algunos datos del juego es que salen todos los robots principales de la película, aparte que el sistema de personalización es el más pulido y el mejor de toda la franquicia, aparte de poder pintar y despintar a tu robot por piezas, exactamente también volverlo a pintar por zonas específicas. En el juego, cada que te tiran, o tiras a tu rival, normalmente son 10 segundos para levantarse, pero en algunas peleas del modo historia, no sucede esto, siendo solo un round de 9 minutos de duración, cuando normalmente son 5 rounds de 3 minutos aproximadamente. Tienes la capacidad de hacer 100 millones de combinaciones posibles, y personalizarlas a más no poder. También tienes la posibilidad de activar cinemáticas cada que das un golpe y activar un combo, con el botón de RB, combinando uno de los 4 botones principales, y también la posibilidad de desgarrar y arrancar ambos brazos y cabeza del robot contrincante, haciendo una animación exclusiva de cada movimiento final, pero para eso, tienes que poner las partes de tu rival de un tono anaranjado antes, de poder proceder con tu animación de knockout. Otro dato curioso es que el juego nunca salió en formato físico, y solo salió en formato descargable para PlayStation y Xbox 360. El juego fue retirado de todas las plataformas el 9 de febrero de 2017, y las últimas palabras al respecto de la empresa, fueron en una publicación de Twitter, diciendo, El juego descargable, Real Steel, dejara de estar disponible el 9 de febrero de 2017. Muchas gracias a todos los que apoyaron el juego tanto tiempo. Después de esto, la cuenta del videojuego de Real Steel, nunca volvió a publicar nada jamás respecto al juego, y la cuenta quedó abandonada para siempre. Según algunas personas, el juego se retiró de las tiendas, porque no era muy popular o porque ya nadie lo jugaba, pero esto es incorrecto, la verdadera razón por la cual el videojuego ya no se encuentra en ninguna plataforma, es porque la licencia expiró y no se puede hacer nada al respecto. En palabras más simples, una licencia expirada quiere decir que ya no tienen permiso de distribuir nunca más el juego, a menos que renueven la licencia con una secuela del juego o película. Una curiosidad con la que me he topado, es que muchos dicen que el juego seguía muy activo en términos de jugadores en línea, y en ocasiones llegaba a ser una comunidad muy tóxica en algunas ocasiones, y también llegó a tener 80.000 jugadores activos en tiempo real. Real Steel siempre nos acompañó en buenos, malos momentos e incluso momentos críticos. Real Steel no va a desaparecer nunca, y por más que remuevan este juego, lo vamos a seguir jugando y vamos a buscar maneras de jugarlos y maneras de recordarlos, muchas gracias por ver este video, recuérdalo incluso cuando no tengas esperanza de nada. Recuerda que, Real Steel, nunca mueve. Gracias por disfrutar viendo este video. Yo soy, yo fui, y siempre seré Vortex. Un saludo a los siguientes usuarios. Miguel Ángel González, Slenderman, Ernesto Colosio, Jesse Wilson Remigio, Blackjacks162, El Pibe de Oro, Cristian González, y Primitivo. Gracias por quedarse hasta el final.